Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana. Gracias que nos siga acompañando. Vamos a otros temas, vamos a temas políticos. A propósito, pues a pesar de todos estos problemas, pues siempre hay quien alza la mano para querer gobernar esta ciudad. Y hoy me da mucho gusto recibir aquí a Alberto Chávez. Usted ha escuchado hablar de él seguramente. Pues va a ser, porque va a serlo, el tercer candidato independiente en la historia de Tuxtepec. Los dos primeros siguieron en el proceso pasado, en el 2016. En este proceso, Beto Chávez va a ser el único candidato independiente que va a buscar la presidencia municipal de Tuxtepec. Beto Chávez durante muchos años militó en el PRI. Ha trabajado en muchas administraciones municipales, en distintos cargos. En la última fue secretario municipal. Y hoy ha decidido participar por la vía independiente sin el logo de ningún partido político, sin la venia de ningún partido político. Aprovechando los espacios que ahora con la reforma electoral se dan en nuestro país. Beto, ¿cómo estás, buenos días? Muy buenos días. Gracias por recibir aquí tu estudio. Bueno, ¿cuáles? Ya reuniste los requisitos, ¿no? Ya te dijo el Instituto Electoral que sí puede ser candidato. Así es, me dijo que sí y muy motivado, muy motivado y aprovecho tu medio para agradecer a esas casi 3.000 personas que me brindaron su confianza para poder dar este segundo paso. Dí el primero cuando me dieron mi constancia como aspirante, me dieron los términos para lograr el apoyo ciudadano. Ya lo tengo. Con este documento estoy trabajando en la inclusión de mi planilla para poderla presentar en los días subsecuentes. El periodo de registro de planillas comienza el día 7, del 7 al 22 de este mes. Ese es el siguiente paso. ¿O sea, a partir de hoy? A partir de hoy. El siguiente paso es ese ya de definir, estamos trabajando en ello, de conformar mi equipo de trabajo para competir ahora sí en la campaña que se avecina. ¿Qué te motivó buscar la presidencia municipal? Primero eso, la presidencia municipal. ¿Qué me motiva? Una, tengo la vocación de servicio, tengo 30 años en el servicio público, tengo la capacidad y tengo la experiencia para gobernar. Creo que voy a ser el único candidato que llega con esa experiencia y en muchos años. Checa los referentes, los candidatos que han llegado, muy pocos han tenido como antecedente experiencia en la vida de la administración pública municipal. No, me queda claro que tú tenías mucha experiencia. Esa es la tengo. ¿Qué ha sido? Secretario municipal. Fui director jurídico del DIF, inicialmente con el ingeniero Fernández Arteaga, fui el primer delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, fui juez municipal, fui delegado regional del Servicio Estatal de Empleo, fui director jurídico del Centro de Negocios, fui secretario particular del arquitecto Alegría en el periodo después que se fue don Javier, fui secretario particular de don Javier en el Congreso del Estado y he sido dos veces secretario municipal. Has vivido de cerca el poder. Has estado en la entraña del poder. Así es. Seis presidentes me han brindado su confianza. Le aprendí lo bueno y aprendí lo que no se debe de hacer. Eso lo tengo muy, muy clarito. Y sí, muy cercano. Muy cercano. Quiero decirte que soy una memoria histórica de esas, de las últimas, casi todas las administraciones priistas. Me consta que eres un hombre que tiene mucha información, incluso de las administraciones. Me consta que tienes muchos datos y que conoces mucho. Ahora, te preguntaba qué te motivó a buscar la presidencia. Ya me lo contestaste. ¿Qué te motivó a buscarla por la independiente? ¿Qué me motivó a buscarla por la independiente? ¿Qué te motivó a buscarla por la independiente? Y además, te digo, eso ha unido a que, con la experiencia que tengo, estoy seguro de poder hacer un gobierno diferente con la ciudadanía. Hay mucha gente capaz que la excluyen en el partido. que no llegas, nada más si no tienes el padrino, si no tienes el otro, no vas a avanzar, y en mi caso en ese sentido a mí no me iban a dejar pasar eso ya lo tenía claro que esa puerta de poder aspirar con la experiencia que tengo en cargo de la elección popular no me la iba a dar el partido entonces por eso dije voy a trazar mi ruta personal encaminada a lograr ese objetivo te digo, seguro de la capacidad y la experiencia que tengo, y del tramo que he caminado durante los 30 años y por eso tomé esa decisión Beto, pero te vas a enfrentar te vas a enfrentar a Dávila te vas a enfrentar al PRI si es que Dávila no se va al PRI, no sé qué vaya a pasar ahí todavía, pero te vas a enfrentar a estos elementos de estructura política de poder económico, porque hay poder económico, o sea decir que no se va a utilizar el poder económico del gobierno municipal para la campaña o del gobierno del estado para las campañas, o del gobierno federal para las campañas es cerrarse y hay una marca que se llama Morena ¿cómo enfrentar eso? a ver bueno hasta este momento lo que te voy a decir el único candidato seguro soy yo los demás quién sabe incluyendo el mismo Edil no sabemos sí claro, por supuesto sí, ahora le decían hoy es que si la elección es hoy, gana Dávila pues cómo, cómo lo miden si no saben ni con quién va a competir o sea, es una medición errónea sí, porque no hay nadie más no hay nadie más eso que va a ganar lo está en veremos ahora enfrentar a Morena quisiera pensar Morena con quién va hacia dónde se va yo creo que la situación interna de Morena va a pasar lo mismo que pasa en los más partidos le van a imponer un candidato foráneo van a desconocer a esa militancia que ha trabajado en Morena que trae la rastra en Morena y yo veo, veremos cómo salga esa relación en esa coalición con el que designen o con el que vayan a imponer porque ya se ve venir la imposición en Morena también veremos también ese cómo va a enfrentar a Morena ese es un acuerdo estatal pero la base de Morena no deja pasar a la imposición que pretenden hacerle ese desenlace yo me esperaría a los próximos días y próximas semanas y efectivamente nosotros si contamos con un financiamiento público que es muy bríndico mínimo, mínimo, mínimo pero ya lo viví en esta etapa de recolección de firmas yo comencé con 40 con 40 voluntarios entre amigos y familiares y terminé con 192 o sea se sumaron 152 personas voluntariamente incluyendo su esfuerzo su dinerito y sacamos el trabajo adelante y se van a sumar más o sea eso es lo que me trae motivado y y no le tengo temor no tengo temor en ningún momento porque sé que puedo conformar ese frente para poder salir adelante y ganar ¿qué opinión te merece el actual gobierno? populista populista y los populismos son malos los populismos son son malísimos jugar con jugar con la con la dignidad de la gente yo eso sí siempre lo repruebo ir darle un mínimo una despensita un machetito una palita pues no pues yo siento que además a la gente la gente lo va a tomar pero que eso te comprometa que porque yo doy esa cosa ya está conmigo eso no es cierto y en Tuxtepec tenemos ejemplos pues en la historia me hablabas del del poder económico que tienen aquí hay ejemplos de gente que con posición económica con todos los recursos a la hora de la votación el electorado los ha castigado y tenemos varios en Tuxtepec el dinero es importante el dinero es importante pero no te define una elección ¿a qué le vas a apostar? ¿a qué le voy a apostar? al esfuerzo al esfuerzo ciudadano al yo siento que Tuxtepec ya le dio la oportunidad a todos los partidos a todos los partidos le dio Tuxtepec yo siento que en esta ocasión le apuesto a que le dé confianza a un gobierno ciudadano yo siento que los gobiernos ciudadanos podemos hacer gobiernos diferentes bueno es el caso Nuevo León ¿verdad? tengo que es el caso con Mamoto con Mamoto tengo que ser muy cuidadoso con la integración de mi planilla la tengo que hacer con lupa pues con lupa de integración de planilla porque eso me va a dar ese extra pues que se necesita para eso ok te quedan 23 días para registrar tu planilla para integrarla me imagino que ya tienes como que ABC de los que puedan conformar lo que quieran conformar con dos principios capacidad y vocación de servicio capacidad y vocación de servicio bueno entonces ¿en qué? ¿te vas a realizar el último día? ¿todavía no tienes fecha? no voy a vamos vamos a esperar algunos desenlaces ahí que nos permitan todavía hacer algunos ajustes pero en lo general ya tengo clarito este y el perfil y hacia dónde con ese equipo de trabajo y no tanto la planilla hay otras fuera de la planilla hay otras cosas también que ya estamos trabajando estructura electoral una serie de cosas que tienen que ver con la campaña eso la conoces muy bien así es así es y la otra aparte de tener la experiencia de vocación de servicio también soy el único creo candidato que más experiencia tiene en cuestiones de campañas políticas ¿2000 qué firmas? 2000 me validaron 2886 me pedían 2226 podríamos decir que es tu base de votación este viene siendo parte de un vamos a llamarlo un voto duro como un voto duro es una intención ahora aunado a esto hay un antecedente ya de que la ciudadanía votó por un candidato ciudadano que fue en la última elección la última elección fueron 5000 votos que dijo la ciudadanía entre los dos candidatos ciudadanos entre no el de Lalo Jiménez Lalo tuvo 5000 4800 y fracción y el hermano de Pedro López no recuerdo fueron menos pero hubo 4800 personas que dijeron voy por la opción ciudadana eso aunado a esto o sea no parto de cero no por supuesto que no no parto de cero por supuesto que no me queda claro llevo ya un 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 paso adelante ahí y eso me motiva y me trae muy muy motivado pues Beto vamos a estar atentos una vez que ya la ley electoral nos permite hablar de propuestas hablar de cuestiones que tengan que ver ya con la propuesta de gobierno mientras tanto vamos a esperar el momento en la definición de las planillas no solamente la tuya la de los demás partidos políticos que ya estamos en el periodo así es agradecerte el espacio y aprovechar una vez reiterarle a todos esos amigos y ciudadanos que me brindaron su apoyo para poder seguir caminando en esto mi agradecimiento y vamos a seguir trabajando juntos para lograr el objetivo que nos fijamos y así va a ser tu eslogan Beto Chávez me imagino así es por ahí también tenemos que esperar porque no podemos decirlo yo sé que no puedes decirlo gracias Beto y le aprecio al auditorio en la plataforma digital que está preguntándonos y le pedí a Beto que se quedara porque hay algunas preguntas que vale la pena a propósito de la posibilidad de interactuar ahora con las transmisiones digitales nos dice por aquí a ver rápido comento algunas cosas biólogo Vicente Morales como candidato independiente tendrá el apoyo o respaldo del bronco en su momento tendremos que definir con qué candidato independiente a nivel nacional vamos a o sea si pueden hacer por supuesto la alianza política la pueden hacer sí claro que sí pero en su momento me he entrevistado de los tres me he entrevistado con uno me tengo que entrevistar con los otros dos y ver cómo podemos funcionar sobre todo que coincidamos en lo que nosotros buscamos para Tuxtepec y el proyecto nacional que traigan ellos en su momento sí tendremos que definir con qué candidato independiente nos sumaremos bueno Javier Cruz Mendoza dice tendrá el apoyo de los tuxtepecanos Jaime Bautista ¿es necesario ser presidente municipal o funcionario para servir al pueblo? no claro que no desde varias desde varias trinchedas podemos podemos servir a Tuxtepec que tenga la conciencia de servicio de corrección lo puede hacer en tal necesidad que sea funcionario biólogo Vicente Morales de nueva cuenta en su planilla de concejales ¿estarán algunos priistas o expriistas? va gente ya lo dije con los requisitos de capacidad y vocación de servicio ahí van a estar incluidos ahí no no hay colores en una planilla ciudadana dice Juan Contreras considero que se debe dar oportunidad a otras personas aun que no tengan la experiencia así como la actual que no tenía experiencia y está haciendo un buen trabajo aun con los recursos propios del gobierno municipal creo que Chávez ya participó mucho del erario gracias se le va fíjate que ahí no puedes tú no puedes llegar a aprender a una administración municipal no puedes llegar a aprender a una administración y eso tiene sus costos y eso se refleja en el camino o sea si tienes tienes que incluir gente capaz a lo mejor en el primer nivel si tiene que haber gente con capacidad de experiencia y con vocación a lo mejor en otros porque tienes que ir formando también cuadros eso si lo tengo claro pero gente sin experiencia llegar a aprender eso no puede ser Amalia Fernández Pérez que incluye en su planilla solo a personas de la sociedad civil con trayectoria limpia hay muchos en Tuxtepec Dolores Tiana échale ganas tú puedes Alberto Chávez tienes el apoyo de todos Oscar Rodríguez un priista independiente soy independiente ex priista y soy independiente biólogo ya preguntó lo del bronco este Wences del PAN dice esos cuatro mil votos de los que habla Beto Chávez fueron de Lalo Jiménez y esos votos tuvieron un costo económico no es lo mismo Lalo que Beto bueno vamos a esperar pero si hay si hay referentes o sea no sé a qué se refiera Wences no sé a qué te refieres Wences con costo económico pero los votos ahí están si se ubicaron a una opción ciudadana vamos a esperar el tiempo bueno pues gracias que esperaste unos minutos para interactuar con el auditorio vale la pena escucharlo gracias Beto muchas suerte Beto Chávez bueno